Recuerdo aquella tarde, cuando pasábamos feliz de los cielos En este primer volumen denominado aquella tarde tenemos 10 temas musicales denominados como Aquella tarde, yo fui quien te pulí, la carta enamorada, tu ausencia con la misma moneda, escríbeme, cumbia caliente, nada soy Solo cumbia cantan o otro tipo de música Mira bueno, nuestro género es cumbia, pero de todas maneras en nuestro show tenemos todo tipo de género Pues no, bachata, salsa, merengue, cumbia ¿Dónde se van a presentar ahora? Para este 23 de septiembre estamos yéndonos a Guaral Somos Dulce Canela, encanto del Perú Todo lo que tú tienes me lo debes ahora Hola amigos, somos las chicas de Dulce Canela Marcando la diferencia y mandamos un saludo muy especial a Net Joven